¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues seguimos con el tema de evaluación y tenemos nuevamente aquí como invitado, San Bernardo, el ingeniero de Buenos Aires. Muchas gracias, hermano. Hola. Querido evaluador del tribunal, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Ahora el tema que nos han preguntado muchas veces las personas, digo, no es un tema para ti, para mí, pues es sencillo, ¿no? Pero, ¿qué viene siendo un avalú inmobiliario? Un avalú inmobiliario es una opinión imparcial del valor proporcionado por un avalúador profesional sobre un bien inmueble en específico. Un bien inmueble, ¿qué es? Un bien inmueble puede ser un departamento, una oficina, una nave industrial, un edificio, ese tipo de bienes son los bienes inmuebles. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿un inmueble viene siendo una casa o un departamento? ¿Puede ser algo? Así es. ¿Un terreno también puede ser un inmueble? Un terreno también puede ser. Ok, perfecto. En el caso de la evaluación de bienes inmuebles, pues lo más común es casas o departamentos. ¿Cuándo es un avalúo? ¿Qué es lo que tomas en consideración al momento de hacer ese tipo de avalúos? ¿Qué es lo que le hace diferente uno de otro o hay que son iguales? Bueno, para eso hay que hacer un estudio al momento de llegar a hacer la inspección. Nosotros tenemos que considerar lo que son las características del inmueble, tanto las intrínsecas como las extrínsecas. ¿Qué son las intrínsecas? Son las propias del bien, todo lo que tiene que ver con el inmueble, cómo es su edad, su estado físico, en qué condiciones se encuentra, ese tipo de factores, incluso en el proyecto, cómo está distribuida la propiedad. Todo eso importa al momento de realizar el avalúo. Y en cuanto a las extrínsecas, es todo lo que es externo que puede afectar al valor del mismo bien. En este caso puede ser la zona donde se encuentra ubicado el bien, si es un apartamento, si cuenta con escaleras, si cuenta con elevador, si cuenta con alguna casa club, si su panorámica es buena o mala, todos esos tipos de características, incluso hasta la contaminación misma, se toman en cuenta para saber si esos factores ayudan o perjudican el valor del bien. Ok, entonces tú, ¿qué podrías darle la recomendación a la gente que no sabe sobre evaluación? En el caso que quiera comprar una casa o un departamento, ¿qué se tienen que fijar? ¿Qué es lo que más crees tú que sea más importante al momento de ver un inmueble para comprarlo? Pues lo principal es que se asesoren de una persona profesional, ya sea un corredor de bienes raíces y si quieren saber más sobre específicos, sobre valores, un evaluador profesional. Se tienen que asesorar porque hay veces que uno a simple vista no se da cuenta de ciertas situaciones y hace una compra por instinto, nada más, sin darse cuenta de situaciones, por ejemplo, nos ocurrió en una ocasión de un inmueble que fuimos a visitarlo en la mañana y en la mañana estaba perfecto lo que es la zona, pero nunca nos dimos cuenta que en las noches había mercaditos o había gente que era tipo pandillero, entonces eso también afectaba lo que es el valor de la propiedad. Entonces, ese tipo de situaciones hay que analizarlas a través de lo que es el adquisición de un inmueble. Ok, perdón, entonces tu mejor recomendación es que mejor acudir con un experto. Exactamente, hay que acudir con un experto para que los pueda apoyar. Ok, perfecto, muy bien. Pues queda bastante claro la importancia de tener una buena necesidad economía y pues de efectivamente saber que viene siendo un inmueble que muchas veces lo requiere la gente y a veces por ahorrar unos cuantos pesos pues no salen las cosas bien, ¿no? Claro que sí, porque es una decisión que es casi casi para toda la vida. Claro que sí. Bueno, Armando, muchísimas gracias y pues ustedes no tengan contacto con nosotros, seguimos con más videos acerca del tema de evaluación. Muchas gracias. 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 Gracias.